Música Música Afinen los buenos caballeros de la pachanca va a empezar Repique el timbal con un buen jaimito y ahora me toca bancar Música 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 Si voy para Nueva York, allá está Mario Rincón Con su cachito de oro, fumete, que yo fumé Música 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 Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas Del tiro rompió la puerta y todavía la anda buscando Uyuyé, 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 Uyuyé Yo me voy para Japón a bailar esta pachanga Con la chinaza lo mete y la reina en la parraga Uyuyé, 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 Uyuyé 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 Uyuyé Música 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 Música